¡Y arriba México, cabrones! ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡Qué es lo que estamos haciendo! Buenas tardes, vengan a todos ustedes. Bienvenidos a esta torrecita de desmadre, de peda, de contorreo, de corridos, desamparados. ¡Ay, qué tirado de mano bonito! Como lo manda el compasante. ¡Claro que sí, compadre! ¡Que vamos a ir al grito de las mujeres! ¡Bienvenido, compañeros, un gusto y un placer de saludarlos! Después de tanto tiempo, nuevamente, nos estamos visitando. A la gente que nos está acompañando de Acatuzo. A la gente de Durango, Bichotá, Sinaloa, Guanajuato. ¡A toda la gente de Zacatecas, viejo! ¡A la vecina, compañeros! ¡A mi compa Manuel Silva, compañeros! ¡Al menos que da su aparente! ¡Vamos a chicarle! ¡A la buena, Rolita, mi compa Capu! ¡Hueva! 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 ¡¿¡zer, Chapter! ¡Hueva! ¡Hueva, Carlitos, beach! ¡Hueva, Carlitos, beach! ¡Hueva, Carlitos, beach! ¡Fueva, Carlitos! ¡Fueva, Carlitos, beach! ¡Andras en las afecas, β 2015! ¡A la veramente! A la never hay mala vida! Porque la gente morirá, se grita la bandera, se grita la bandera, con lo del de la lluvia, y la sociedad se bajará, la libertad de la bandera, la sociedad se mantiene, y la libertad de la bandera. La ciudad se bajará, la libertad de la bandera, la libertad de la bandera, la libertad de la bandera, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!